Hola queridos amigos, queridos changos, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Chicos, la bomba es la noticia de hoy. Messi no va a seguir en el Barcelona y como todo argentino y fanático de Messi, como soy yo, realmente estoy sorprendido. Pensé que realmente iba a seguir en el Barcelona. Todo daba como para que estuviera, ya estaba ahí para arreglar, estaba todo acomodado, hasta el Kun Agüero se fue, ahora se va a quedar Kun Agüero sin Messi también. Todo arreglado para que Messi siga en el Barcelona, pero parece que algo pasó que yo no sé, que no sé si vos sabés, pero Messi no va a seguir en el Barcelona y ahí se abren un montón de hipótesis de dónde irá a jugar el astro del fútbol mundial, el mejor jugador de todos los tiempos, a mi entender, sé que ustedes deben tener algunos otra visión. ¿A dónde irá el último campeón de la Copa América y que pudo levantar la Copa con la selección argentina? ¿Será un equipo fuerte de Europa? Hablamos, no sé, Manchester City, Paris Saint Germain, por decirte algún equipo de esos. Al Real Madrid no creo, obviamente. ¿O será que se irá a la MLS, a donde van todos allá, a como casi ir cerrando su carrera? No creo, porque yo imagino que Messi debe querer prepararse en un equipo competitivo para llegar a Qatar 2022 con la selección, con una gran competencia. ¿Será el fútbol italiano? Tal vez. ¿Y que se junten de nuevo a jugar en contra de Cristiano Ronaldo? ¿O será la Juventus con Cristiano Ronaldo? ¿Vos te imaginas eso? No, no sé, son hipótesis, cosas que se me están cruzando por la cabeza. O dirá, papá, dejo todo, me voy y me voy a jugar a Newell, y me voy a Newell, a la mierda, y se viene a jugar acá al fútbol argentino. Bueno, no creo que vaya ni a River ni a Boca, aunque todos sabemos qué hincher. Bueno, ya no importa. No creo que vaya a pasar algo así, no creo que vaya a venir al fútbol argentino. ¿Qué va a pasar con Messi? ¿Qué pregunta? ¿Qué va a pasar con Messi ahora? Messi se va del Barcelona y están explotando todas las redes sociales del mundo. Todos los portales están hablando de esto. Debe haber información. Te digo, estoy haciendo este video en el momento en que me acabo de enterar, así que no tengo mucha información como para decirte si es por esto. O simplemente este video para sorprenderme junto a vos de que no siga en el equipo en el cual jugó siempre. Porque no es un jugador que estuvo en un equipo, por favor, por favor. No, siempre estuvo en el Barcelona. O finalmente llegará una solución y esto es todo humo y seguirá en el Barça. No lo sé, no sé qué va a pasar. Pero Messi se va del Barcelona según hasta confirmaron desde el mismísimo club. Así que no creo que no creo que haya vuelta atrás. Mati, ¿qué pensás vos? ¿De qué? Se va Messi del Barcelona. Yo pienso que se va a ir. Uy, no tengo idea todavía. Porque todavía no firmaron si se va completamente. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Pero estamos expectantes y es la noticia. A lo mejor se va a préstamo. No, pero ya pasó como 74 años en el Barcelona. Ya no creo que se quede. No sé qué va a pasar. Pero estamos todos expectantes. Ustedes en los comentarios pueden ir dejando sus apreciaciones de lo que es la noticia del día. Pueden ir dejando ahí sus comentarios y sus informaciones. Tal vez ustedes tienen más información que yo. Y seguramente habrá otro vídeo cuando nos enteremos en dónde va a jugar el astro del fútbol mundial. Leo Messi se va del Barcelona. Y esto no va a pasar desapercibido. No solo en el fútbol, sino en el deporte mundial y en las noticias mundiales. Porque sin duda va a estar en las primeras planas de cualquier portal. Ya sea independientemente de qué informen. Bueno gente, esperaremos. Messi se va del Barcelona y nosotros, por lo menos yo, estoy sorprendido. Y vos, dale. Nos vemos con más noticias sobre esto también. Quería compartir este vídeo con ustedes. Nos vemos chicos. 5, 4, 3, 2, 1. Se fue. Chau.